La melancolía de tu amor me atrapa Superé mierda si cambié mi alma rota Por darte besos un funeral en mi boca No asiste nadie hasta Hawking se equivoca La melancolía de tu amor me atrapa Superé mierda si cambié mi alma rota Por darte besos un funeral en mi boca No asiste nadie hasta Hawking se equivoca Sanaba heridas con caricias falsas Que yo con mi gorra, ella y su falda Si, soñaba con levantarme y luego besarla A cambio tuve que olvidarla, dejó traumas El único que la ama entre los que la aman El que prefiere rapearle antes que tocarla Fragilidad con sus dos pares de linterna Y ni hablaría de tus piernas negras Tus manos eran mi lugar de desahogo Tus pechos la mejor almohada que he tocado Por tus dos ojos doy mi alma y eso es poco Mereces más que lo que tienes a tu lado Que no soy yo y que no será otro tarado No ofrezcas más de lo poco que han brindado Estás pa' recibir lo que nunca te han dado Me faltó tiempo y valor pa' demostrarlo Que eres preciosa y lo digo sin pensarlo Ahora me queda recordarte con un peche Esfumando los recuerdos en mi nube y en silencio Llorando en noches a quebrantado Que te recuerdo y me duele el alma Si estoy vacío mi cuarto pide tu aura Te necesito tanto y estás tan lejos Soña conmigo y quítame los complejos Mi viejo me decía que luché por lo que quiero Pero no sabes cuantas veces quise y no pude Pensar que estás de vuelta contradice a mi viejo Con el pecho de luto pienso en tus bragas de encaje Buscando la candela en el desorden de mi cuarto Buscaba mecha y encontré más polvo blanco Ya no está quien me impedí de inhalarlo Ya va entre líneas otra más y pa' el estanco Me estanqué entre malas rachas y recuerdos Disimulando problemas cual lo concuerdo Sin ánimos de nada y mi cerebro muerto Follar con un recuerdo no es un buen gesto La melancolía de tu amor me atrapa Superé mierda si cambié mi alma rota Por darte besos un funeral en mi boca No existe nadie hasta Hawkins se equivoca Dídejí día Dídejí día Dídejí día Dídejí día Más de Hawkins se equivoca Dídejí día Saba ensincia Chau en que no se va Acomíra de tu amor No existe nadie No existe nadie No existe nadie No existe nadie Dídejí día Me voy a estar allá.